Mi nombre es Luis Miguel Benítez Gómez, yo soy médico internista y cardiólogo, soy hemodinamista y cardiólogo intervencionista, también me dedico a las imágenes cardiovasculares no invasivas como la ecocardiografía TAC y resonancia magnética cardíaca. Trabajo en la clínica de occidente y angiografía de occidente en Cali, Colombia. El título de mi conferencia es reparo valvular mitral percutáneo, cuáles pacientes son candidatos. Realmente desde el punto de vista clínico es muy importante saber que solamente tenemos un estudio aleatorizado en el cual se compara la terapia con MitraClip y otra terapia que en este caso es cirugía cardiovascular en el Everdell II. Es el único estudio aleatorizado que existe, del cual arrojó las siguientes conclusiones, que hay un compuesto o objetivo primario o desenlace primario compuesto que es ausencia de muerte, ausencia de necesidad de reintervención o reoperación por disfunción de la válvula mitral o insuficiencia mitral más de grado tres en el seguimiento, a corto o a largo plazo. Y también se definió un punto de seguridad que tiene que ver con muerte por todas las causas, que también fue significativo a favor de MitraClip, pero aunque fue significativo a favor de MitraClip, específicamente en el área de requerimiento de ventilación mecánica en los pacientes con cirugía y de mayor número de transfusiones sanguíneas en el grupo quirúrgico. El desenlace primario de eficacia, que era ese compuesto primario de ausencia de muerte, ausencia de necesidad de reintervención y ausencia de insuficiencia mitral severa. En ese punto específico, el resultado fue a favor de la cirugía cardiovascular. Muy importante en ese estudio, se hizo un análisis subgrupo y se hizo una diferencia muy clara y fue parte de los objetivos de la conferencia, tratar de diferenciar lo que significaba el comportamiento de una insuficiencia mitral primaria o degenerativa o de una insuficiencia secundaria por fenómenos de remodelamiento ventricular. En ese subgrupo de pacientes se vio que en realidad la cirugía era mejor para los pacientes con enfermedad degenerativa. En los funcionales no hubo diferencia significativa y por este motivo la terapia fue aprobada por la FDA en Estados Unidos solamente, tímidamente, para pacientes con insuficiencia mitral degenerativa inoperables, con un nivel de evidencia 2B. En Europa, como el producto ya tiene C-Mark, en Europa, digamos, la utilización y en Latinoamérica la utilización de MitraClip es más libre y realmente a partir del EB2 lo que hay son registros, cohortes, prospectivas y múltiples registros en donde la gran mayoría de los pacientes son pacientes funcionales. ¿Y son pacientes funcionales por qué? Porque en general los pacientes degenerativos tienen buena función ventricular, los pacientes funcionales o con insuficiencia mitral secundaria son los pacientes inoperables o de muy alto riesgo, en los cuales los cirujanos no quieren intervenir y por este motivo, pues estos pacientes quedan, digamos, sometidos a manejo médico y ya se sabe que el manejo médico, por más óptimo que sea, de todas maneras acarrea un grado importante de mayor mortalidad y morbilidad. Se dieron en la conferencia también unos aspectos prácticos de cuándo no intervenir la válvula mitral, no intervenir la válvula mitral cuando tenga un área menor a 3.0 centímetros porque se sabe que el CLIP limita el área valvular aproximadamente en la mitad, o sea que quedaría con una estenosis mitral con un área de 1.5 en este grupo de pacientes. Segundo grupo de pacientes, aquellos con hendidura, aquellos con gran calcificación, enfermedad reumática con gran engrosamiento de la válvula o prolapsos valvulares importantes tipo VARLO. Lo más importante de esta terapia con mitral clipe es que hay un trabajo del Heart Team muy grande para lograr, en conjunto con múltiples disciplinas de la cardiología, de la enfermería, para lograr que estos pacientes puedan llegar a ser candidatos y a ofrecer la terapia con mitral clipe, en los cuales van a experimentar una mejoría de su clase funcional en forma significativa. El grado de complicaciones con mitral clipe es bajo y creo que hay que esperar los estudios del COAPT y el Reshape Heart Failure, que son estudios ya aleatorizados, uno a uno, donde va la terapia con mitral clipe comparada con manejo médico óptimo. Y eso finalmente será la que nos dará la respuesta porque en este momento hay un gran vacío académico en la gran mayoría de los pacientes a los cuales estamos llevando mitral clipe, que son aquellos pacientes con insuficiencia mitral secundaria inoperables.